Hola, ¿cómo estás? Estamos con Pamela. Hola Pamela, ¿cómo estás? Estamos con Pamela, ella es nutricionista. Pamela, vamos a hablar entonces del siguiente paso, hablar de la alimentación, que es tremendamente importante. Valentina tiene una alta ingesta de alimentos muy energéticos. Es decir, ella tiene un balance energético positivo en relación a lo que ella come y a lo que gasta. ¿Ya? Entonces eso es bien importante que a partir de la dieta nosotros podamos dar una alimentación más balanceada y generar este balance negativo para que ella pueda tener la reducción de peso. Valentina, ¿tú tomas desayuno? No. Bien, no toma desayuno. Mal. Mal, ¿cierto? Valentina, ¿tú tomas desayuno en el colegio? De repente. A veces. Y te llevas colaciones que la mamá a veces te da o tú te compras, ¿cierto? Ya. ¿Tú almuerzas en la casa cuando llegas? Sí. ¿Y si no, qué comes? Lo que pille en la casa. Lo que pille, claro. Y de repente lo más habitual. Pan. Pan, ¿cierto? Exacto. Altamente calórico, el pan no se come solo, se come con algún agregado, por lo tanto, aumentamos un poquito el aporte cálpico. Bueno, este es un compromiso que hay que hacerlo contigo, Valentina, pero también con sus papás. Porque es algo que solo no se puede lograr. En la dieta siempre debemos estar todos incorporados. Por lo tanto, si la Valentina va a comenzar a tomar desayuno, debería comenzar a tomar desayuno también la familia. Para que no sea un compromiso de familia. ¿Qué tenemos acá? A ver, Valentina toma leche en el colegio, a veces se come su pan que se lo dan o se compra golosinas y diferentes alimentos. En el fondo, dos tipos de desayuno, uno un poco más rápido, quizás, que es el yogur, un yogur dietético, con algún cereal sin azúcar, como lo vemos acá, y fruta. ¿Cereal sin azúcar? Sí, fruta, yogur. Eso lo puedes combinar. Esto es bastante nutritivo porque estamos incorporando proteínas, cereales, frutas, que nos van a aportar los minerales, las vitaminas, etc. Por lo tanto, es algo rápido de comer, Valentina. O sea, tampoco es algo, te va a quitar un poquitito más de tiempo en levantarte, quizás, los minutos que tú te quedas en la camita, tomarlos y aprender a que si tú consumes tu desayuno, te va a ayudar un poco a mejorar todo tu rendimiento, tu concentración y además, el resto de las comidas que sean mejor distribuidas. Exactamente. Eso es lo importante. Ahora, toma tiempo, pero es sano. Y ese es un tremendo tema. Estamos hablando hoy día de cuidar tu salud. Por lo tanto, esto hay que mirarlo con responsabilidad. Lo que estamos haciendo hoy día es dar consejos que permitan que tú puedas bajar de peso. Bajar de peso es importante para ti. Por lo tanto, este tema de cómo vas a tomar el desayuno no puede ser indiferente, tiene que ser importante, tremendamente importante para lograr bajar de peso. ¿De acuerdo? Esto está en todos los almacenes, está en los supermercados y no tiene ningún costo oneroso, no es caro de tener. Por lo tanto, y los papás acá tienen que ser también súper ordenados y disciplinados, Claudio y Marcela. Este es el desayuno. Claro. Entonces, vamos poniendo patrones de alimentación durante el día y no dejamos este libre albedrío, digamos. Yo hago lo guillero y si tomo, no tomo. Porque si no, no se van generando hábitos. Y entonces, los hábitos de alimentación son tremendamente importantes. Hábitos. Es una cosa. Lo otro es la leche. Lo otro es la leche, que puede tomarse en esta época que hace más frío o caliente. A ti te gusta el chocolate, ¿cierto? Sí, sí, sí la conozco. Me gusta mucho el chocolate. Por lo tanto, podemos utilizar chocolate amargo, por ejemplo, que no tiene calorías, pero te va a quedar lá. Pero tú le vas a poner endulzante y eso te va a quedar dulce y con sabor a chocolate. Exactamente. Entonces, no partamos porque las cosas saludables sean malas. Ese es un cambio importante. ¿Sabes qué? Lo otro, malas, que la gente tiene ese prejuicio. Dice, no, lo saludable es malo. Y cara. Y nosotros, está demostrado que comer sano no es más caro. Entonces, en un tema de presupuesto, hay un tema de salud también, que es tremendamente importante. De acuerdo. Vimos entonces estas galletas que son integrales. Integrales, que son seis galletas o el pan. Y acá tienes un sándwich. Claro. ¿Y esto es pan integral? Pan integral con jamón. Un jamón desgrasado que no necesariamente puede ser de pavo, sino que puede ser también un jamón de cerdo tipo pierna o praga, que son de diferentes sabores que uno se encasilla en las asesinas de ave, por ejemplo. ¿Por qué pusiste acá vainilla? Acá esencia de vainilla. Sí, son un poco, esto es café descafeinado, es esencia de vainilla, es chocolate amargo. Son alternativas, claro, como no tomar siempre lo mismo y variando. Te cuenta que es simple, es rico, da ganas de tomar desayuno con cosas super... Bueno, y acá hay frutas también, ¿no es cierto? El consumo de frutas, de verduras. Frutas, verduras, tremendamente importante. Y acá, el tema de las colaciones de la Vale. Venga para acá, vamos a su colación Vale, ¿ah? Solo entera. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto es un poco lo que Valentina habitualmente come de colación, o ella consume en su colegio o en la casa, que son galletitas bañadas en chocolate... Esto es como refrecuente, ¿ah? Las galletas en los colegios, galletas, alfajores... Y jugos con azúcar. Y jugos con azúcar. Esto es lo que no debiéramos seguir comiendo. Exacto. Valentina. Entonces, tu lonchera debe cambiar, Valentina. Va a cambiar tu lonchera. Pero va a ser entretenido rico, absolutamente. Sí, por mi bien, sí. Exacto. Muy bien. Un aplauso para lo que dijo. Me gustó eso. Esa es actitud. Muy bien. Bien. Esa actitud se pasó. Así la quiero ver, ¿ya? Bien convencida que tiene que modificar su alimentación. Bien. Ya estamos dando paso. Y acá tenemos... Esto es lo saludable. Sí. Tenemos... Esto que son cereales. Son barras de cereales. Que son sabrosas, vienen de estos sabores. Incluso dos. Se puede comer hasta dos, no solo una. Dos barritas de cereales. Claro. Bueno, una naranja. Fruta. O fruta. Tiene un jugo que es light. Light. Y... Yogur también, descremado. Y yogur descremado. Te fijas, esto lo puedes llevar. Y vamos a armarle el tiro. Ay, ya la tengo armada, mira. Manzana. Armarla. Jugo. Ve. Y acá tengo unas barritas de cereales. Entonces, esta lonchera también se la hemos entregado. Así que entregamos la alcancía a esta chiquilla. Le vamos a entregar su lonchera. Mira que está bonito. Guarde si quiere acá adentro. Vamos a guardar acá adentro. Ya, ahí va todo, ¿eh? Toma, ahí está su lonchera. Saludable. Y además está ahorrando. Pamela, yo quiero darte las gracias por la ayuda que nos da hoy día para entender cómo manejar el tema de la alimentación. Y yo creo que sí hay que hacer hincapié en una cosa importante. Que esta alimentación no solamente es trabajo de ella, sino que es un trabajo de la familia. Así que ustedes aprendieron hoy día. Con gusto, Pamela, puede también darle algunas otras indicaciones para que se llene la casa, para que esta misión de los 90 días se cumpla. Bien, un aplauso. Vamos ahora al segmento ejercicio. Gracias.